Volkswagen suspende nueve horas la fabricación de autos Bora porque carece de materiales importados de Europa, donde la erupción de un volcán impide los vuelos. El exsecretario de Salud Jesús Kumate avala la media hora de ejercicio en escuela para combatir la obesidad. Justifica Granados Chapa la coalición PAN-PRD, pues solo así es posible sacar al PRI de Casa Puebla. Inaugura el INAOE, su nuevo laboratorio en Tonantzin, la costó 30 millones de pesos. Bienvenidos a Info TV, el informativo de consulta. Usted, usted está a punto de conocer la información más importante. Empezamos. El exsecretario de Salud Jesús Kumate Rodríguez consideró que es un buen primer paso las modificaciones legislativas para obligar a los niños a ejercitarse 30 minutos en la escuela con el fin de combatir la obesidad. Pero si no hay bebederos de agua potable en las escuelas, van a comprar Coca-Cola. ¿Es un buen paso o es un paso limitado? Limitado pero muy bueno. Ante la falta de suministros para laborar, debido a la cancelación de los vuelos de Europa por las cenizas generadas por la erupción de un volcán en Islandia, la planta automotriz Volkswagen en Puebla suspendió labores del primer turno en la sección de ensamble de los modelos Bora y Bora Variant. El presidente de la Cana Sintra, Luis Espinoza Rueda, descartó que se vaya a afectar el proceso productivo en la industria automotriz poblana. A las tres de la tarde de este lunes, en el segundo turno, todo regresó a la normalidad en las instalaciones de San Lorenzo Almecatla. El Laboratorio de Innovación en Nanotecnología y MEMS del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica fue inaugurado este lunes. En él se desarrollará tecnología propia y se cimentará el futuro de la industria nacional en materia de nanoconductores. Durante la ceremonia, en las instalaciones ubicadas en Tonantzintla, José Guichar Romero, director general del INAOE, explicó que para el desarrollo del nuevo laboratorio se requiere una inversión de 30 millones de pesos. Será en el transcurso de este lunes que diligenciarios del Juzgado I de Distrito notifican a la empresa de traslado de valores LOC que le fue negado el amparo 501-2010 que tramitó ante la decisión del gobierno estatal de revocarle su registro para operar en el estado de Puebla. A lo largo de este lunes y mañana martes, se aplicará en Puebla la prueba enlace en las escuelas primarias, mientras que los días miércoles, jueves y viernes se llevará a cabo en escuelas secundarias. Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Darío Carmona García, quien detalló que en total serán más de 10.000 personas las que aplicarán los más de 700.000 exámenes para igual número de alumnos. El Consejo Democrático Magisterial Poblano reportó que en al menos 400 escuelas de la región de Tehuacán y en decenas de escuelas de Izúcar, de Matamoros, Huachinango y Acatlán, se impidió la aplicación de la evaluación nacional del logro académico en centros escolares, mejor conocida como Enlace. Al respecto, el vocero de los llamados maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Miguel Guerra Castillo, explicó que en algunos casos la prueba se recibió, pero se está regresando sin contestar y en otros casos no se permitió la entrada a los aplicadores de la prueba. El candidato a la presidencia municipal de Puebla por la coalición Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera, calificó como dinosaurio a su contrincante de la Alianza Puebla-Amanza, Mario Montero, bajo el argumento de que los políticos que no quieren debatir es porque están educados a la antigua. La presencia en Puebla de la dirigente nacional del Privatriz Paredes no es necesaria para apuntalar la campaña del candidato a gobernador de la Alianza Puebla-Amanza, Javier López Zavala. Así lo declaró el coordinador general de la campaña del abanderado priista, Jesús Morales Flores, quien señaló que la figura de Paredes es respetable, pero el trabajo que se debe realizar para ganar las elecciones es únicamente de los poblanos. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa justificó la coalición entre PAN y PRD en Puebla, pues solo así sería posible la alternancia en el poder. Solo así, subrayó el excandidato gobernador de Hidalgo, sería posible sacar al PRI de Casa Puebla. El columnista recordó que en su momento trató una alianza con el PAN, sin embargo, al final solo se puso la playera del PRD. Si se deja que el PRI continúe gobernando con el estilo de lo que ocurre en el estado de Puebla, en Oaxaca, en Hidalgo, la evolución política del país va a paralizarse. Esto fue InfoTV, usted está informado y lo hizo en menos de cinco minutos. Soy Fernando Pérez Corona y le agradezco su atención.